La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible visita Pozo Blanco. Presentado en el noveno salón del libro. El Partido Popular aborda en una convención el problema de la despoblación. Hoy es el viernes del Cristo de Medina, Celi. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 1 de marzo. Lo cierto es que estos días las hemos visto muy a menudo. Por aquí nos referimos a la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de Araceli Cabello, lo que es más o menos normal porque es de Pozo Blanco. Incluso asistió a la romería de la Virgen de Luna y al sepelio del salesiano Antonio César Fernández. Pero hoy ha sido su primera visita institucional a nuestra localidad. Es una reunión de trabajo, repito, en la que vamos a tener una primera toma de contacto con Araceli para trasladarle esas inquietudes. También con algunos de los técnicos del Ayuntamiento de Pozo Blanco por algunos de los expedientes a nivel más técnico para que nos puedan también trasladar y ella pueda conocer con mayor exactitud en qué situación se encuentran algunos expedientes que llevan varios años aparcados, que no parece que ven la luz y que estamos esperanzados. Y, sobre todo, depositamos la confianza en la gestión de nuestra nueva delegada porque seguro que nos va a agilizar y va a poner, por fin, una solución importante para ello. Hablaremos también de una situación que nos preocupa muchísimo, principalmente en los próximos meses a nivel de ganadería, como es la sequía. En estos últimos meses también se ha hablado de algunas soluciones puntuales, temporales, que entendemos que no son las suficientes para solucionar un problema importante como es la sequía o poder llevar el agua a muchas explotaciones ganaderas. Hablaremos de esas puestas en marcha de algunos pozos, pero como también objetivo principal el seguir trabajando y el seguir avanzando también en ese agua que existe en el envase de la colada, que dentro de la propia consejería se ha hecho un esfuerzo importante por incluir dentro de la gestión también de agricultura y de ganadería, concretamente, el agua como una de las preocupaciones más importantes y seguro que también Araceli pondrá todo de su parte para que podamos seguir avanzando en esa índole. Por otro lado, le trasladaremos, indudablemente, una de las cuestiones más importantes que tiene el municipio de Pozo Blanco, como es la situación actual de la depuradora, una depuradora que venimos viendo cuáles son sus deficiencias en estos últimos años, una situación que sigue estando parada y estancada y que esa ampliación de la depuradora, aunque se han avanzado en los últimos meses, faltan algunos expedientes que después de prácticamente dos años siguen estando parados y nos gustaría trasladarles la situación exacta, sobre todo a nivel técnico, de cómo está ese expediente, de qué es lo que nos falta para tener esa resolución y, bueno, y a partir de ahí, pues que siga trabajando en poder conseguir esa ansiada y demandada ampliación de nuestra depuradora para llegar a solucionar todos los problemas que tiene el municipio de Pozo Blanco. Problemas medioambientales, también dentro de sus competencias, que ahora lo explicaré ya con mucho más detalle, que se ha incorporado también a través de su propia delegación, algunas cuestiones importantes que hay dentro de medioambiente que nos están haciendo ver cómo algunas de las empresas también del propio municipio de Pozo Blanco, pues siguen estando paradas porque no se resuelven esos expedientes y le trasladaremos y le pondremos en conocimiento en qué situación se encuentran esos expedientes, cuáles son las empresas y cómo, de alguna manera, después de muchos años se puede solucionar esa situación y puedan seguir avanzando nuestros empresarios, nuestras empresas y, fundamentalmente, puedan seguir generando empleo, que es también lo que nos interesa a nuestro municipio y, en definitiva, a la comarca de Los Pedroches. También hablaremos de nuestra oficina comarcal agraria. Creo que ella ha hecho especial énfasis también en estos últimos días en conocer la situación real de las ocas de la comarca de Los Pedroches, tanto de la de Villanueva, de Hinojosa y, por supuesto, la de Pozo Blanco, a nivel de equipos humanos, a nivel también de todo lo que sea necesario allí y, sobre todo, también un aspecto importante que hemos venido trabajando en los últimos días a nivel de mejora de las instalaciones, de reforma y, en algún sentido, de poder hacer que esa oficina sea mucho más eficiente, que sea mucho más eficaz y, sobre todo, que pueda dar el mejor servicio posible a todos esos ganaderos y agricultores que casi a diario acuden a ellas y puedan tener, repito, ese mejor servicio. La verdad que ahí también ella, tengo que decirlo, está muy ilusionada. Seguro que va a poner todos los esfuerzos posibles y vamos a seguir avanzando en seguir mejorando este servicio que se le da a los ganaderos. Por otro lado, algunas cuestiones que también hemos visto en estos días relacionadas con el olivar. En nuestra zona, un olivar dependiente que ella conoce muy bien, ha estado trabajando en estos últimos años, que es muy conocedora de la situación real de nuestro olivar, de las dificultades que tiene y también, pues bueno, seguro que pondrá todos sus esfuerzos para que siga mejorando la situación y podamos tener como referencia no solo nuestra cooperativa, sino también nuestros olivareros y, por supuesto, seguir avanzando en un sector tan importante. Y, por último, dentro del plan de la dehesa, que ya en estos últimos meses también se ha venido a poner en marcha, creo que han quedado algunas lagunas importantes. Creo que nosotros tenemos uno de los espacios, de los parajes y de los entornos más importantes que existen ahora mismo en el mundo, como es nuestra dehesa, que tenemos que seguir conservándola, que tenemos que seguir mimándola, pero, sobre todo, tenemos que poner todos los esfuerzos para seguir manteniéndola en las mejores condiciones posibles. Por ello, en ese plan director de la dehesa tenemos que buscar todos los acuerdos posibles, que todos trabajemos juntos, que todos trabajemos unidos y, sobre todo, que lo hagamos de manera consensuada, pues para que, al final, nuestro objetivo sea, repito, conservarla en las mejores condiciones y poder atajar el problema más importante que tiene, como es la seca del olivar. Por último, antes de darle la palabra a Araceli Cabello, decir también que algunas preocupaciones o de las preocupaciones y inquietudes mayores que tenemos nos las trasladan principalmente ganaderos y agricultores que están sufriendo como alguna de sus ayudas, principalmente la incorporación de jóvenes ganaderos al sector primario. Algunos ganaderos que también han hecho inversiones muy fuertes y muy importantes en mejorar sus instalaciones, un sector que es referente, que sirve de ejemplo principalmente la ganadería en nuestra zona y en la comarca de Los Pedroches. A nivel mundial, con nuestros ganaderos llevando sus mejores ejemplares a nivel genético, mejorando sus instalaciones en un nivel muy importante de tecnología, pues siguen haciendo un esfuerzo inverso muy importante y están viendo cómo, después de dos o tres años, siguen sin tener esas ayudas o esas subvenciones que por parte de la Junta de Andalucía se han quedado en el olvido y que son tan necesarias para que puedan seguir avanzando, para que puedan seguir trabajando y, sobre todo, para que tengan los recursos económicos necesarios para que su explotación siga adelante. En definitiva, esas son algunas de las cuestiones que le queremos trasladar a nuestra delegada, a nuestra compañera Araceli Cabello, que le voy a pasar la palabra, que realmente serán importantes todo lo que nos venga a decir y que a partir de hoy, pues igual que se lo trasladamos el día de su toma de posesión como alcalde, como institución, nos ponemos a su entera disposición para todo aquello que podamos colaborar, ayudar o arroparla en el sentido de que podamos seguir mejorando nuestro pueblo, nuestra comarca de Los Pedroches y, fundamentalmente, un sector tan importante como el sector agroganadero. Para mí es un auténtico placer y un orgullo estar aquí hoy. Aprovecho, en primer lugar, para volver a felicitar por el Día de Andalucía. Sé que se celebró ayer, pero como nos trasladó el presidente, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hay que sentirse andaluz todos los días del año, porque necesitamos mucha gente valiente y con ganas de trabajar por nuestra tierra. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a felicitar a todos los que se sienten así, los que se sienten andaluces y quieren remangarse para seguir trabajando por nuestra tierra. Bueno, Santi ha hecho un repaso de los temas más importantes que vamos a profundizar ahora. Yo sí quiero señalar unas cuantas pinceladas que nos ayuden un poco a conocer cómo nos encontramos la consejería y la delegación de Córdoba cuando nos incorporamos apenas hace unos diez días. Hay algo muy importante y es que desde la consejería se tomó la decisión desde la Junta de Andalucía de dotar de dos alas a este avión. Antes Medio Ambiente y Agricultura, Ganadería y Pesca estaban separadas. Ahora se entiende que es un avión, como os decía, que tiene que volar con las dos alas muy bien equilibradas, porque las dos se complementan y dependen una totalmente de la otra. Así, también para nuestra zona es muy importante, creo que es una apuesta fundamental por parte de la consejería, el incluir la palabra ganadería, el incluir a todos los ganaderos y darle valor a ese sector que tan fuerte en la provincia de Córdoba y concretamente en la parte norte, en la parte de la comarca de Los Pedroches. Por eso, los ganaderos para nosotros son muy importantes y en ese sentido vamos a darle salida a todos esos expedientes que están desde hace mucho tiempo bloqueados por algunos trámites, pues simplemente burocráticos. El tema de los nuevos agricultores, como decía, es cierto que hay algunos plazos que son totalmente inadmisibles y también inasumibles, porque muchas veces se han hecho inversiones y no se recupera el dinero de la ayuda. Entonces, en ese sentido hay unas directrices muy claras, no solamente de reducir los plazos en cuanto a ayuda a nuevos agricultores, sino en general en todas las ayudas que se están dando desde la consejería. Tenemos unas indicaciones elementales de agilizar, acelerar todos esos trámites que de hace muchos años están paralizados. El tema de los plazos nos afecta no solamente al tema de los ganaderos, como hemos dicho, que sería uno de los puntos claves en la nueva consejería, sino también nos afecta, por ejemplo, en temas de las estaciones depuradoras, que también llevan paralizadas hace muchísimo tiempo, temas de vías pecuarias. Tenemos algunos expedientes que están paralizados desde el año 98. Una de mis intenciones aquí hoy es dar un mensaje positivo, un mensaje esperanzador, creo yo, porque precisamente el profundizar en todos estos puntos, que no voy a volver a repetir que ha dicho Santiago, es hablar de soluciones. Nosotros queremos desde la delegación ver y priorizar qué es lo más importante para cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba y a partir de ahí empezar a dar vías de salida y soluciones a muchísimos puntos claves que llevan paralizados desde hace muchísimo tiempo. La mayoría lo has nombrado tú y algunos que también irán saliendo. El hecho de que las dos alas de ese avión estén totalmente conectadas nos va a hacer que muchos de los problemas los solucionemos de forma más rápida que antes con la separación de las dos delegaciones. Por mi parte, pues volverme a poner a disposición, ellos ya lo saben, no solamente el municipio de Pozo Blanco, sino todos los de la comarca de Los Pedroches y la provincia de Córdoba. Estoy aquí no solamente para escuchar cuál es la problemática de nuestra zona, sino también para transmitirla a la consejería y a la Junta de Andalucía y ser el altavoz perfecto que vaya recogiendo todas esas demandas, todas esas necesidades y se vayan solucionando. Así que, en ese sentido, vuelvo a decir que estoy a vuestra disposición, a la disposición de todos los ciudadanos del municipio de Pozo Blanco y, si tenía alguna pregunta, pues dispuesto a contestarla y, si no, pues pasamos a otro tema, ¿vale? Yo quería preguntar qué necesidades que se hicieron para favorecer el riesgo generacional en el mundo de la ganadería. Precisamente, estuvimos hace muy poco en un acto que se celebró en Villanueva del Duque sobre el tema de la despoblación. Para la delegación es una problemática muy grave el hecho de la fijación de la población y hay algunas medidas, por ejemplo, como el tema de los jóvenes agricultores. Esas medidas se están tratando de forma inmediata porque creemos que ese es uno de los puntos más importantes. Aparte de esto, por supuesto, hay un paquete de medidas que se va a ir trasladando a los municipios y que ellos ya lo irán trasladando también a los medios para que toda la población sea consciente de ese interés que tiene la consejería por la fijación de la población en medios rurales. Y antes de esta visita, la Biblioteca Pública Municipal de Pozolanco acogía la presentación del noveno salón del libro, cuyo hilo conductor será la ciencia. Se celebrará del 12 al 15 de marzo bajo el lema, si quieres saber, ponte a imaginar. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en esta biblioteca municipal para presentar el que será el noveno salón del libro. Esta edición, una edición muy especial en la que llevamos trabajando casi un año, donde vamos a tratar como tema central la ciencia. La ciencia como un motor de desarrollo cultural. Cuando en otras ediciones se ha hablado de historia, se ha hablado de nuestra tradición, se ha hablado de distintas temáticas, este año será la ciencia. Y ello ha hecho que colectivos, que era impensable verlos en un acto cultural, pues este año estén con especial razón de ser. Y ahora veremos alguno de ellos. En esta edición se ha contado, además, como podéis ver, la imagen corporativa, que destaca, por supuesto, denota que la ciencia es la gran protagonista de este salón del libro, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en la caseta de la juventud de Pozo Blanco. Es obra de la agencia concéntrica, que es quien se ha ocupado de todo el diseño, difusión, comunicación de este salón del libro. Por destacar, algunas de las actividades que vamos a tener desde el martes 12 hasta el viernes 15, pues actividades para todas las familias. Muchas veces se asocia el salón del libro a algo infantil o con notaciones para niños. Bueno, pues no. Yo creo que este año, esta edición, más que nunca, van a disfrutar tanto pequeños como los más mayores. Queremos destacar colaboraciones tan importantes, porque el salón del libro, ya en su novena edición, desde 2003, ha ido adquiriendo un importante bagaje y un prestigio institucional, cultural de todo tipo, pues que ha llevado hasta el reconocimiento en alguna ocasión el premio María Molinera a la difusión de la cultura, de la lectura. Y este año han querido participar instituciones como el CSIC. El CSIC va a estar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, va a estar presente con una exposición en el Salón del Libro. También, no me sale ahora el nombre, el Museo de la Ciencia, el Parque de la Ciencia de Granada, también ha querido participar en este Salón del Libro. Y además, una participación del pueblo vecino, Villanueva. Villanueva va a participar en este Salón del Libro con la Escuela Municipal de Astronomía, que queremos dar las gracias a la buena disposición que ha tenido el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para participar en esta edición. Como siempre, va a estar dinamizado, las actividades van a estar dinamizadas, las visitas, va a haber espectáculos, va a haber teatro, al Alba Teatro, que en distintas ediciones prepara obras expresamente para el Salón del Libro, documentándose tanto sobre el tema como sobre nuestra localidad y todo lo que se va a abordar dentro del Salón del Libro. En esta ocasión, además, la dinamización correrá a cargo de Eventuarte, como ya en otras ocasiones y tras la buena experiencia se volverá a contar con ellos. El decorado, que ya están trabajando desde hace unos días, de hecho hoy estamos preocupados con un camión para arriba, llevando todavía materiales que quedando más de semana y media, hace ya bastantes días que se está montando, un poco para que veáis el despliegue que va a haber esos días en la caseta de la juventud. En la decoración corre a cargo de Ana Isabel Jurado y David Vázquez, que llevan meses dedicados exclusivamente a este Salón del Libro, trabajando en su taller y que creo que nos van a sorprender. También va a haber nombres importantes o participaciones que a lo mejor siempre las participaciones de los colegios y demás siempre han estado presentes, pero los institutos no, pero parece que en esta ocasión, si hay un instituto que lleva trabajando la ciencia y merecía la pena estar, era Antonio María Calero, que lleva muchos años invirtiendo en ciencia y difundiendo la ciencia entre los alumnos y divulgando de una forma divertida el tema de la ciencia, pues será el Antonio María Calero, el Instituto Antonio María Calero estará presente en este Salón del Libro. Vamos a tener participaciones como don Ignacio López Goñi, un experto en microbiótico de la Universidad de Navarra, que va a venir a través de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCO. La Universidad de Córdoba también quería estar, por supuesto, en este Salón del Libro y lo va a hacer a través de esta conferencia. A grandes rasgos, eso va a ser el Salón del Libro. Ya podréis ver en los folletos las actividades completamente desglosadas, tanto las que organiza el ayuntamiento en sus distintas delegaciones, porque el Salón del Libro no podemos decir que sea de una sola delegación, aunque es verdad que la Concejalía de Biblioteca, con todo el equipo, es quien está trabajando todo el año, pero la verdad que hay participaciones desde educación a medio ambiente. Todos participan, incluso obras, que está hoy con el camión. Todos participan dentro de este Salón del Libro. Destacar que, como en otras ediciones, también habrá descuentos especiales para la adquisición de libros. Al fin y al cabo, el Salón del Libro, el eje central, aunque la temática sea la ciencia, el eje central sigue siendo los libros y las librerías estarán presentes, con un 10% de descuento en los libros esos días y un 5% en las publicaciones municipales. Vale. También se va a celebrar una gincana infantil, una gincana juvenil, o sea, vamos a tener actividades, como ya hemos dicho, para todas las familias, así que yo invitaría a todas y a todos a acercarse esos días, porque se van a sorprender. Me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de los colectivos que han participado, también a las instituciones, por las facilidades que han puesto a la buena disposición, desde la Junta de Andalucía a Diputación, la UCO, la Universidad de Córdoba, el CSIC, el Parque de la Ciencia, y luego, por supuesto, a todos los medios que se ocupan de difundir este proyecto, a cada uno de los colectivos, a las librerías. Esos colectivos que, bueno, pues un poco por resumir, van desde el CAMF a la Asociación Sueño Compartido, PRODE, Asociación de Amas de Casa y Consumidores, Marta Peralbo, la Asociación de Mujeres Lectoras, Zenobia, la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, a la Iglesia Cristiana Evangelica, el Buen Samaritano, el Colegio Ginés de Sepúlveda, el Colegio Emanuel Cano, el Colegio Salesiano San José, Colegio La Inmaculada, Colegio Virgen de Luna, el Conservatorio Profesional de Música, Marco Redondo, también estará presente, y Ángel Moreno Fernández, que nos está trabajando en que, bueno, una de las sorpresas es que las gincanas este año van a ser a través de una aplicación. No va a ser como antes, que era como las gincanas dejando pistas en distintos sitios, sino que la ciencia también va a formar parte de los juegos y de las actividades que va a haber. Sin más, pues en esto podemos resumir el salón del libro. Toda la información se va a distribuir por las casas de Pozo Blanco en los distintos folletos en los próximos días y, por supuesto, quedamos a vuestra disposición. Uno de los grandes problemas del mundo rural en general y de la comarca de los pedrochos en particular es el del despoblamiento y el relevo generacional. Por ello, el Partido Popular organizó el miércoles en Villanueva del Duque una convención comarcal para tratar este tema. Sí, es un problema, bueno, es un problema a nivel, como sabéis, del mundo rural en general y en la comarca de los pedrochos nos preocupa mucho al Partido Popular, especialmente a los candidatos y a los alcaldes del Partido Popular. Es un problema que llevamos viendo hace muchos años que creemos y aquellos que llevamos ya unos años sabemos qué alternativas o qué posibilidades hay para que esto pueda ir cambiando y hay que empezar a trabajar. Sabemos cómo, pero hay que empezar a trabajar entre todas las administraciones juntas. Bueno, en Villanueva del Duque llevamos tiempo, además se lleva mucho tiempo hablando del tema de la necesidad de diversificar la actividad y en Villanueva del Duque precisamente hemos apostado por diversificar la actividad. Es necesario, bueno, pues que los servicios son buenos, hay que mejorar los servicios, es necesario tener servicios de calidad en cuanto a salud y educación, son fundamentales, nadie se va a venir a vivir al mundo rural si estos servicios que son principales y fundamentales no son buenos. Es necesario la retención de los talentos, que no se nos vayan fuera. Es necesario esa diversificación de actividades, pero para evitar la despoblación hay que hacer atractivo primero el sector primario, que es el primero que tenemos en nuestro Valle de los Perroches de la dehesa. Es mucho el potencial que tiene, se pueden explotar nuevas alternativas de cultivo, se pueden mejorar las explotaciones ganaderas, además de que se pueden hacer otras explotaciones con otros sectores. Tenemos el vacuno, tenemos el porcino, tenemos el ovino, pero se pueden explotar también en otros sectores, en el sector de la ganadería. Es necesario que se mejore con la innovación, con las nuevas tecnologías y es necesario que mejoren también las telecomunicaciones, de forma que incluso los jóvenes puedan trabajar desde los pueblos con las ciudades, mejorar las comunicaciones para que los plazamientos sean cómodos e incluso que sean menos, mejorando las telecomunicaciones, trabajando también desde los municipios. ¿Beneficiará al mundo rural la llegada del PP a la Junta de Andalucía? Hombre, estamos convencidos de que sí, hay que mejorar muchas cosas y con incluso pequeñas mejoras que no son necesarias, no se necesitan mucha inversión, se puede mejorar muchísimo, entre ellas mejorar la burocracia, quitar burocracia para el tema de las explotaciones, que los jóvenes están viviendo y están soportando cuando tienen que iniciar una explotación. Yo tengo expresamente ejemplos que nos ha costado un año y medio poner en marcha una explotación ganadera, eso no se puede permitir, eso no se puede permitir porque incluso después cuando han ido a reiniciarlas, pues han encontrado con que lo que primero le daba las facilidades en cuanto al crédito bancario, se han encontrado que después de año y medio no se lo daban. Y otra, un año, un año con los trámites justos. Bueno, pues nada, yo en primer lugar quiero agradeceros al que estáis aquí hoy en una jornada que yo creo que es importante para nuestra comarca y para, evidentemente, para nosotros, como bien ha dicho Marisa Loé, porque creemos que es una de las principales lacras que tenemos, una espada de damocles continua, los últimos datos de padrón que tenemos pues hacen, bueno, pues continúa esa pérdida que tenemos paulatina de población en la última década en la comarca de Los Pedrosos hemos perdido cerca de un 7% de población y no podemos quedarnos impasibles independientemente de que cada cual está trabajando, entiendo yo, o debe de estar trabajando en cada municipio. Nosotros sí que llevamos mucho tiempo, como bien ha dicho mi compañera, trabajando en esta línea porque creemos que a ello nos debemos y se lo debemos a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos para que, en vez de intentar revertir esa situación y volver a poblar la despoblación, como decía el presidente de la FEM, y en esa línea pues hay cosas muy importantes en las que llevamos trabajando, como bien ha dicho Marisa, y otras que me gustaría también apuntalar un poco, ¿no? Es fundamental que haya una política de territorio. No se desarrollan los municipios, se desarrollan los territorios. Entonces, las comarcas, las mancomunidades, en nuestro caso la mancomunidad, una comarca tan bien definida como la de Los Pedrosos, tiene que llevar a cabo políticas de desarrollo porque tienen que ser desde dentro del territorio, los ciudadanos y las ciudadanas de cada territorio los que se conviertan los monores endógenos del desarrollo de su propio territorio. Y eso se consigue precisamente llevando a cabo políticas comarcales, políticas entre todos juntos y no solamente desde el nivel, desde el punto de vista político, desde la mancomunidad, sino conjuntamente con toda la sociedad, sector empresarial, las asociaciones, colectivos. Hay que abordar este tema de una forma seria y rigurosa, que aquí en la comarca de Los Pedrosos todavía no se ha abordado. Nosotros, evidentemente, es una de nuestras apuestas y es algo en lo que vamos a incidir muchísimo de cara a las próximas elecciones municipales porque, evidentemente, creemos que es totalmente necesario y urgente el que la mancomunidad de los municipios trabaje por el desarrollo de la comarca de Los Pedrosos de una forma inequívoca. Todos juntos pensando en empoblar esa despoblación y todos juntos en crear algo que no se ha creado todavía. Porque, mira, a partir de los años 50 se inicia el gran proceso de migración y de despoblación de territorios como el nuestro. Llevamos ya muchos años de democracia. Se han invertido muchos millones de euros en desarrollo rural y no se para esa despoblación. Tenemos en la comarca desde municipios que más o menos se mantienen, como puede ser el caso de Pozo Blanco o Añora, a municipios que han perdido hasta el 21% de su población, como puede ser Santa Eufemia. Esos municipios ya pasan a estar en un estatus perdiendo el 21% de su población en 10 años en serio peligro de desaparecer en un futuro no muy lejano. Entonces, evidentemente, yo creo que esto merece el que se realice un esfuerzo importante por parte de todos y de forma conjunta. Y hay algo que también me gustaría subrayar, que es totalmente necesario para que se creen esos motores endógenos de desarrollo, que es el fomentar y educar en el arraigo al territorio. No se quiere un territorio, no se permanece en un territorio si eso no se siente, ¿no? Y nosotros tenemos un patrimonio inmaterial y material tan importante y tan magnífico, tan maravilloso, como para que los ciudadanos de los pedroches se sientan orgullosos de ese patrimonio material e inmaterial y se emocionen con esa dehesa magnífica que tenemos, se emocionen con todo lo que tenemos para luchar por ello. Yo creo que eso es algo que tenemos que promover desde las Administraciones Públicas y el Partido Popular. Por supuesto que estamos en esa línea y vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. ¿Estamos de ventaja con otras zonas de Andalucía o de Córdoba? No. Respecto a lo que es Córdoba y Andalucía, evidentemente sí, estamos en una de las comarcas más desfavorecidas a las que menos atención se le ha prestado por parte de la Administración Autonómica. Por eso, a la pregunta que le hacía ahí a mi compañera, yo sí que, igual que ella, estoy totalmente convencido que con el actual Gobierno de la Junta de Andalucía esa situación va a mejorar. Y además ya se han hecho declaraciones en este sentido y el trabajo que se está realizando para atender territorios como el nuestro. Las comunicaciones son importantísimas. Evidentemente, a nosotros se nos ha prestado muy poquita atención en ese tema. Queremos que no vuelva a ocurrir lo mismo con un tema como es el digital y no queremos que exista una brecha digital. Por eso nos hemos sumado a ese proyecto de alfabetización digital del mundo rural y ahí tenemos esa declaración de añora del Ministerio de Agricultura con todos esos puntos que son importantes y que son un magnífico guión para trabajar en pro de que no exista esa brecha digital. A nivel político y a nivel incluso empresarial, sí se ha entendido el problema. Bueno, se ha entendido que la despoblación de los pedroches y del guadiato es un problema grave. ¿Se ha entendido a nivel del público en general? Porque, bueno, se habla de cuando en cuando de que hay problemas, ya que en algunos pueblos incluso ya se está hablando de juntar clases de distintas edades, pero lógicamente se pierden inversiones a menos población y otro detalle es que se pierde representatividad política. ¿Es consciente el público de ese problema o se ve la despoblación como una cosa anecdótica de ahí, más o menos? Hombre, creo que de todo hay, ¿no? Pero esto, si existe ese desconocimiento, lo que nos incentiva es a educar en lo que yo te he dicho anteriormente, en ese arraigo y ese arraigo al territorio implica conocer la situación del territorio, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus debilidades y dentro de esas debilidades y amenazas pues intentar actuar para que se conviertan en oportunidades, en fortalezas, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde nosotros estamos y en esa línea en la que estamos trabajando. Creemos que es importantísimo que la población, toda la ciudadanía de los pedroches conozca dónde nos encontramos, cuáles son esos peligros y hacia dónde va nuestro futuro. Hoy conocéis perfectamente que se está trabajando desde la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial en tema de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues toda esa sostenibilidad, todo ese desarrollo al que nosotros queremos parar los pedroches y que eso marque un antes y un después en lo que ya es nuestra situación actual. Que han dado en el clavo de lo que se quiere hacer en estos foros. Son foros que estamos realizando en toda la provincia de Córdoba, como habéis visto en otras comarcas ya se han realizado. La siguiente será el Guadajoz y, bueno, pues estamos intentando hablar de temas que de verdad les interesa a la población y, sobre todo, concretar cosas que, de cara a las elecciones municipales, nuestros candidatos puedan hacer suya a la hora, pues no solamente de programas electorales, sino a la hora de iniciativas. Por eso lo que intentamos siempre es que en estos foros también intervengan personas independientes, pues del sector empresarial, del sector social, de cualquier tipo de iniciativas que puedan contarnos cuál es su experiencia en determinados campos, en turismo, en fomento o en cualquier otra cosa. Aquí, pues la verdad es que nuestros compañeros nos plantearon el tema de la despoblación y el tema del desarrollo. La verdad es que sí quiero remarcar que esto no es un problema de una comarca determinada, esto es un problema ahora mismo que tiene toda España. Tenemos que tener en cuenta que en este momento el 90% de la población en España viven en el 30% del territorio, que toda la zona del centro y de la meseta española está prácticamente, no solamente no hay nadie, sino que incluso llega a nombrarse como la laponia española, porque el número de habitantes por metro cuadrado puede ser como el de la laponia en su mismo territorio. Lo que quiero decir es que la situación es y sigue siendo muy preocupante, no solamente de cara a esos pueblos que desaparecen y que no podemos dejar perder, porque como bien decía nuestro alcalde, pues no solamente es un patrimonio, patrimonio material inmaterial, sino que además supone una gran desconcentración de población y de necesidades y oportunidades de las personas que viven en esos territorios, sino que tenemos que tener en cuenta que incluso en un futuro ya se están planteando cómo se va a poder gestionar esas macrociudades que no están apareciendo, no solamente en zonas como Madrid y Barcelona, sino en toda la zona del litoral. Llegará un momento en que nuestros propios recursos no sean posibles para toda esa población. Lo que quiero decir es que son temas que creo que hace falta hablar, que hace falta hablar en foros políticos, en foros sociales, que tenemos que ponerlo encima de la mesa como de uno de los problemas más importantes de cada un futuro. Y desde el Partido Popular lo que estamos intentando es hablar de las cosas que se necesitan. En este caso, pues nuestro presidente Pablo Casado tiene una iniciativa que la verdad es que está trabajando muchísimo en ella, que son habitar una serie de leyes, sobre todo una ley vinculada al tema de demografía, al tema de familia, incentivar como natural la importancia que tiene hoy en día, pues el poder potenciar, el que podamos conseguir que exista de verdad esa compatibilidad entre la maternidad, entre poder tener hijos que son parte de nuestro desarrollo, parte de una necesidad social. Y aparte de esto, pues como natural que las mujeres podamos seguir teniendo nuestras posibilidades profesionales. Yo creo que ese tema se ha dejado durante décadas, creo que es uno de los grandes retos de este país. Y además tenemos que tener en cuenta que muchísimas otras poblaciones que no lo están sufriendo en el norte de Europa llevan ya una política en materia de demográfica y en materia de nacimiento desde hace muchas décadas que está teniendo fruto. Así que, bueno, pues nuestra idea es trabajar en esto, trabajar en el tema de despoblación, trabajar en el tema de desarrollo rural y asentamiento del territorio. Y bueno, hoy vamos a escuchar a todos a ver qué nos aportan y qué iniciativas podemos sacar adelante. Hay una cosa que me viene al pensamiento ahora, algunas iniciativas que ha habido anteriormente. No sé si esto sumará mucho para contrarrestar la despoblación, pero por ejemplo, aquí en Nema del Duque se creó la siembra del pistacho, hubo una época que se dio por el tema de la cría de avestruces. No sé muy bien estas iniciativas si al final han resultado o no. Yo añadiría que hay un problema adicional que creo que también es endémico de Andalucía, que es el problema de la falta de cultura empresarial. Cultura empresarial quizás porque se ha apoyado, se ha cultivado el tema del subsidio, el tema de subsidio y falta de cultura empresarial. Y eso es algo fundamental que creo que desde también la educación, desde el área de la educación en concreto, hay que trabajar. Si comparamos con otras comunidades autónomas, como bien es cierto que el problema de la despoblación a nivel nacional e incluso a nivel europeo, pero es también realidad que ponemos iniciativas encima de la mesa y que en nuestra comarca de los pedroches cuesta más que salgan adelante. Si bien es cierto que algún joven ha acogido esa iniciativa, pero es necesario que esa iniciativa empresarial se cultive en la comarca. ¿Puedes contar a esos agentes sociales que van a participar esta tarde, aparte de vosotros? Son personas emprendedoras de nuestra comarca, personas que tienen una responsabilidad también en alguna de nuestras asociaciones más emblemáticas, como es la Asociación Afrido de los Torres. En definitiva, personas independientes que nos pueden decir algo, nos pueden contar, nos pueden enriquecer este coloquio que vamos a tener aquí, esta apuesta en común de ideas, de iniciativas sobre algo que sí que me gustaría apostillar. Esto no es crear alarma sobre algo, es hablar de una realidad sobre la que todavía estamos a tiempo de actuar. O sea, hay otros territorios en nuestro país que, desgraciadamente, yo creo que llegan demasiado tarde en este tipo de iniciativas, pero en los pedroches todavía estamos a tiempo de actuar y de revertir esta situación. Y ese es nuestro interés, que se revierta la situación y poner de nuestra parte todo lo que podamos para que eso sea así. Nos hacemos eco de una noticia que durante todo el día de ayer fue, sin duda, una de las más comentadas. Una noticia recogida por el periódico digital hoy al día. A falta de confirmación oficial, Rosario Rossi podría presentar su candidatura para ser la cabeza de lista del PSOE en Pozo Blanco de cara a las próximas elecciones municipales. Dicha candidatura debería ser ratificada por la Asamblea de Afiliados y Afiliadas del PSOE, que debería, además, elegir en caso de que se presentara alguna candidatura más. Como decimos, aún no tenemos confirmación oficial de este punto, que supondría la renuncia de auxiliadora Pozola a encabezar, por un mandato más, el proyecto socialista, punto este, del que tampoco ha habido un pronunciamiento oficial. Ya se celebró el Día de Andalucía con un amplio programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Numerosos escenarios, como la calle Real, el pletín de la avenida Marco Redondo, donde se comenzó con un desayuno molinero, cante de la tierra y el mensaje del alcalde de Pozo Blanco. Muy buenos días a todos y a todas, a los que se encuentran en esta parte delantera, también a los que se encuentran en esta parte de atrás, que si se quieren ir incorporando, pues vayan pasando por esta parte, que seguro que lo van a ver todo mejor. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han tenido bien venir esta mañana aquí, a este espacio, que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco con mucho cariño y con mucha ilusión en esta festividad del Día de Andalucía. Y agradecer principalmente a todos los colectivos, asociaciones que están aquí, a la peña flamenca de Pozo Blanco, a Agustín Fernández, a todos los componentes, grupos y personas que vienen representando al carnaval de nuestra ciudad. También al Club Hípico, que ha organizado una marcha y un recorrido por Pozo Blanco. En definitiva, a todos los que intentamos embellecer un día tan importante como el Día de Andalucía. Una Andalucía que tiene como principal símbolo su bandera, su bandera blanca y verde, el blanco de la paz, esa paz por la que todos luchamos cada día, esa paz por la que, sobre todo nuestros antepasados, han ido luchando durante muchísimos años para dejarnos la tierra que hoy tenemos. Y, en primer lugar, me gustaría acordarme de todos ellos, de esas personas que durante muchísimos años han trabajado incansablemente por sacar adelante nuestro territorio, sus familias y, sobre todo, para dejarnos la tierra que hoy tenemos. Y el verde de la bandera, ese verde esperanza por el que todos también luchamos incansablemente, en el que tenemos que esforzar todo nuestro interés y toda nuestra ilusión para intentar conseguir un futuro mucho mejor y, sobre todo, partiendo de muchísimas personas que hoy en día estamos en los pueblos, de esas personas jóvenes que intentamos también trabajar en el relevo generacional y que aprovechemos tanto talento que tienen nuestros municipios, tanto talento que tiene Pozo Blanco y, en definitiva, tanto talento que tiene nuestra tierra. Sigamos trabajando todos juntos, sigamos trabajando sobre todo unidos para conseguir un Pozo Blanco mucho mejor, para conseguir la Andalucía que todos queremos. Disfruten muchísimo de este magnífico día que ha salido hoy y sentiros muy orgullosos de Pozo Blanco, de los pedroches y, sobre todo, sentiros muy orgullosos de nuestra tierra, que es Andalucía. ¡Viva Andalucía y pásenlo muy bien! También el Carnaval se acercó a esta festividad con el pregón de Carnaval este año transformado en Pasacalles. El programa A Tu Lado organiza todos los viernes una actividad con sus usuarios y usuarias, esas visitas guiadas, charlas. Este viernes se ha querido celebrar el Día de Andalucía. Se ha adelantado un poquitín la cita, que normalmente es a las 11, y se ha adelantado para celebrarlo con un desayuno molinero. María José, hoy estáis celebrando un día después con el programa A Tu Lado, un desayuno molinero, ¿no? Imagino que por el Día de Andalucía. Exacto, por el Día de Andalucía. Los viernes tenemos con nuestros mayores una serie de actividades, salimos fuera, hacemos visitas guiadas. El otro día, por ejemplo, estuvimos viendo la Virgen de Luna, los mantos de la Virgen de Luna. Estuvimos en la Casa de Hermandad y hoy, como viene el Día de Andalucía, pues no viene, no, que ya se pasó, que fue ese. Pues lo vamos a celebrar hoy con un desayuno molinero. ¿Y qué lo habéis preparado? Pues un bocadillo de pan de la tierra y recién hecho y con aceite de la tierra y el azúcar por encima y unos batidos que nos han regalado la cova. ¿Y después del desayuno hoy tenéis algo o la actividad va centrada solo en el Día de Andalucía? Pues va centrada en eso, en el Día de Andalucía. Bueno, ya hacemos aquí, pues, una mesa redonda, digamos, desayunan y luego nos quedamos charlando y demás. Y nada. Pues nada, muchas gracias y que os aproveché el desayuno. Ya, pues gracias a vosotros. Hoy es primero de marzo. Además es el primer viernes del mes de marzo. Para los devotos del Cristo de Medina Celia y de todo el mundo, el primer viernes de marzo es el Viernes del Cristo. En Pozo Blanco la visita casi obligada es a la Iglesia de San Bartolomé, con el presidente de la Hermandad del Cristo de Medina Celia. Fulgencio Ranchal le hemos estado charlando, preguntándole en primer lugar, ¿en qué consiste esta tradición? El primer viernes del marzo se puede decir que es el Día del Cristo de Medina Celia. La tradición dice que se le pide un tradeseo y de los tres te concede uno. Pero vamos, la tradición más que nada es la visita del Cristo. Todos los viernes se hace la visita y el primer viernes del mazo de una manera un tanto más especial. Bueno, hace muy poco la hermandad estuvo en la capilla de la basílica del Cristo de Medina Celia de Madrid, que es la basílica del Cristo de Medina Celia. Ahí está Jesús de Medina Celia y la imagen original que trajeron los duques de Medina Celia. De hecho, allí incluso la visita es habitual que la haga la Casa Real Española. Sí, en el día de hoy la Casa Real Española hace la visita al Cristo de Medina Celia, la tradición de hace ya muchos años. Bien, ¿hasta qué hora va a estar abierta esta iglesia de San Bartolomé? La iglesia de San Bartolomé está abierta desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche ininterrumpidamente. Ajá. No sé si otro año habéis hecho el cálculo de cuánta gente aproximadamente puede pasar por aquí un... La verdad que no me he hecho el cálculo, pero por el número de claveles y el número de lacitos que ponemos, mucho. Todavía no estamos en cuarema, pero lo cierto es que la Armandolía del Cristo de Medina Celia es una de las más destacadas en cuanto a actividades. Hace muy poco, como decíamos, esa visita a la basílica del Cristo de Medina Celia de Madrid y la pasada semana coincidió también con una concentración romana en Herrera, ¿no? En Herrera, Sevilla. Estoy en una concentración romana. Vamos, es un acto que no tiene nada mucho que ver con Semana Santa, pero que para crear convivencia es una de las cosas que otro tipo de hermandad, de orcofradías, pues tienen congresos y los romanos, pues tienen concentración romana. Ya vemos también, próximamente se va a presentar el cartel, la revista sigue trabajándose con el tema de la banda, el certamen de banda va a ser relativamente pronto. Lo cierto es que la vida cofrada en Pozo Blanco prácticamente no se detiene en ningún momento, ¿no? No, no, aquí pasando Navidad o llegando a la Virgen de Luna es una carrera de fondo. De hecho, bien ha dicho que la presentación del cartel se hará el próximo sábado, que por cuestiones ajenas a la hermandad no ha podido ser y entonces va a ser el próximo sábado diario, ¿vale? Y claro, pues esto es una carrera de fondo de aquí a Semana Santa. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. La Delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible visita Pozo Blanco. Presentado en el noveno salón del libro. El Partido Popular aborda en una convención el problema de la despoblación. Hoy es el viernes del Cristo Medina Celi. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Feliz fin de semana de carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!